Hola, buenos días, mi nombre es Rafael Vera, os hablo, me presento como CEO de Apertum Digital, una consultora especializada en transformación digital, en competencias digitales y en Smart Cities. Nuestra sede está aquí en el vivero de Moratalaz, en el que llevamos dos años, absolutamente agradecidos y encantados por los compañeros. Y si queréis conocernos, lo mejor es que consultéis nuestra página web apertumdigital.com. Ahí podréis ver quiénes somos el equipo y qué hacemos de una manera mucho más extendida y desarrollada.